Dice mi nombre, sabes mi nombre Comencemos En el número 5 tenemos una canción que abre uno de los capítulos de la gran serie En el podemos ver a uno de los personajes que no aparece tanto Pero es de gran relevancia para la historia Estoy hablando del personaje Wendy Y la canción que ponen para ella es Wendy del grupo Association Gracias por ver el video En el número 4 tenemos una de mis escenas favoritas Vemos a Heisenberg cantando en medio del desierto Antes de ser detenido por la policía y causar ese suspenso Si, estoy hablando de la canción A Heart Will No Name del grupo American La, 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 la La, 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 la La, 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 la After 2 días En el desierto Lumpë Mi cueci Lumpë Sein Lumpë After three days in the desert But now I was looking at a river bed To think it was dead You see I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be above the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no one For to give you no pain In the number three Tenemos una canción que me sorprendió mucho Sí, tenemos a una banda sinaloense Que fue contratada con el propósito De hacerle una canción a Heisenberg Que había expandido sus fronteras hasta México Esta canción es interpretada por los cuates de Sinaloa Y es conocida como Negro y Azul La ciudad se llama Duc, Nuevo México el Estado Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado Causa de una nueva droga Que los gringos han creado Dicen que es color azul Y que es pura calidad Esa droga poderosa que circula en la ciudad Esa droga poderosa que circula en la ciudad Y los dueños de la plaza no la pudieron parar Anda caliente el cartel Al respeto le faltaron Hablan de un tal Heisenberg Que ahora controla el mercado Nadie sabe nada de él Porque nunca lo han mirado El cartel es de respeto Y jamás ha perdonado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado En el número 2 tenemos una canción Que nos da nostalgia a todos los fans de la serie Si, cuando vemos que la carcacha En la que preparaban la meta Es destruida por una máquina Y de fondo tenemos una gran canción Que quedó muy acoplada A esta parte de la serie Aquí te presento la canción He venido Del grupo Los Zafíos He venido a decirte Que te sigo queriendo He venido a decirte Que te sigo amando Que quiero estar contigo Cada día Más y más Como ya es de esperarse Esta canción aparece en el número 1 De muchos tops Es la canción que aparece En la escena final De la última temporada Es la despedida de Heisenberg Y de este mundo Es cuando Heisenberg muere Al lado de sus máquinas de meta Se va siendo un vengador glorioso La canción es justo lo que necesitaba Este final Y es Baby Blue De Pat Figger ¡Gracias por ver el video! Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!